Ayer se inauguró en la sala José Lapayese la exposición Xiloca Portadas con Arte, con la que se pretende conmemorar los 25 años de la Fundación Centro de Estudios del Xiloca, con las portadas más representativas de la revista Xiloca. Desde 1991 la revista pone en su portada la imagen del cuadro premiado del Certamen de Artes Plásticas José Lapayese Bruna, hasta la fecha el Fondo Artístico del Centro de Estudios reúne más de 90 obras, entre pintura y escultura. La exposición podrá disfrutarse en la sala José Lapayese de Calamocha hasta el día 10 de enero. De esta forma, el premio de su certamen ilustra la portada de su más preciada revista, Xiloca, y ahora ambas obras conmemoran su cuarto de siglo. Con esto, el Centro de Estudios del Xiloca cierra el círculo y pone la guinda a 25 años de cultura, compañerismo y curiosidad. Desde aquí les deseamos que cumplan 25 años más. El Centro de Estudios del Centro de Estudios del Centro de Estudios del Centro de Estudios de Extremadura Gracias por ver el video.